Evento en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, la presentación oficial después de que ya era un hecho de la continuidad de Jaime Lozano como director técnico en este proyecto de la selección mayor para O'Neill. Un evento con periodistas, distintos foros en los que Duilio Davino, Cisniega, el propio Lozano, Andrés Lilín y en selecciones menores tomaron la palabra con distintos periodistas para hablar del proyecto. Para mí la selección es el momento y si algún jugador de esos que no estuvieron pasan un mejor momento a mi entender y a mi idea de juego, van a estar. Entiendo que hay que pensar a mediano y largo plazo, pero como te lo dije, yo no puedo pensar que voy a inaugurar el Mundial si no gano lo que me toca ganar. Entonces yo tengo que pensar en ganar, sí, con la cabeza en un mediano plazo, que es el 20-26. Entonces si esos jugadores que no estuvieron, que tienen más años, más experiencia, para mí están mejor o tienen la capacidad de competir en la siguiente fecha FIFA, seguro que vendrán aquí. Julián es mexicano. Julián quiere jugar para México, ya lo declaró, ya hablamos con él, ha hablado con muchos futbolistas, uno de ellos él. Él quiere jugar para México, él se siente identificado por la gran oportunidad que le ha dado de vida y evidentemente profesional México. Y si él tiene la ilusión, como cualquier otro, de vestir la camiseta nacional y el día que se ha convocado lo demuestra, ¿por qué no? Él tiene todas las posibilidades como cualquier otro. Al final se ha puesto de moda, pero Julián lleva jugando a un gran nivel muchísimos años. Entonces él tiene las puertas abiertas como cualquier otro mexicano. Sí, sí, ya hablamos Jaime y yo con él personalmente. Él obviamente nos hizo saber la postura de representar a México, que es una decisión de familia. Ahora está en trámite, lo que decías Carlos, que falta la carta de naturalización y ya está ante FIFA el cambio de asociación. Entonces, pues solamente es cuestión de tiempo para que pueda ser elegible por Jaime. Ya lo llamó Colombia a esta convocatoria y ya se le contestó a Colombia vía América y vía la Federación que está el cambio de asociación de Julián y que él quiere jugar en México. Pues como dijo Jaime, a ver, la selección es de todos. Pero sí, sí voy a hablar con Carlos Vela y Jaime va a hablar con Carlos Vela para ver cómo está, para saber si él quisiera regresar, si está en un momento bueno futbolísticamente y que Jaime lo decida. La selección es de todos, nadie tiene las puertas cerradas y lo que necesitamos aquí es tener a los mejores y a los más comprometidos. ¿Han dicho algo, Jaime? Para nada, al contrario, la selección es de todos. Claro que, a ver, hay técnicos que prefieren un jugador porque se puede adaptar más a su modelo de juego. Eso lo determina Jaime, pero ningún jugador tiene las puertas cerradas de la selección. Y para seguir hablando de esto, vamos hasta el car con León Lecándale. Un gusto que nos acompañes. Ahorita vamos a entrar de lleno al tema de Julián Quiñones. Antes, cuéntanos cómo se vivió esta presentación del GIMI, de este nuevo proyecto de selecciones nacionales. Y más allá de lo que ya sabíamos precisamente de lo de Lozano, algo que te llamara la atención, algo que no supiéramos. Sí, ¿cómo estás, Pau? Un gran abrazo a todos en SportsCenter. Mira, primero habría que reconocer que ha sido un día atípico, poco común. Yo te podría decir que de prácticamente 15 años cubriendo a la selección mexicana, es la primera vez en que hay un día de medios tan largo. Estamos hablando de que todo este evento que recién concluyó duró prácticamente cuatro horas. De ese intercambio de preguntas y respuestas, de ideas, de presentación de un proyecto muy claro. Te podría decir que una de las cosas más significativas es el Plan 365. ¿Cómo van a ser en la Federación Mexicana de Fútbol para que todo ese pool de 70 jugadores elegibles que hoy tienen para selección mayor y para selección sub-23 estén en el mejor rendimiento? Y no es porque fuera de estos 70 no pueda llegar alguien más o que de estos 70 jugadores todos vayan a llegar con posibilidades hasta el final del proceso para llegar a la Copa del Mundo del 2026. La realidad es que lo que pretende este plan es que estos jugadores que hoy por hoy son los que encabezan la baraja de seleccionables estén en el mejor rendimiento físico, atlético, mental, psicológico, de nutrición, de recuperación, rehabilitación y sobre todo de disciplina para que en su momento todo este Big Data, toda esta información de cada jugador se comparta desde los clubes a la Federación Mexicana de Fútbol y que cuando haya una concentración, un microciclo, un torneo, un partido amistoso, tengan las mejores herramientas. Aquí Jaime Lozano y todos los directores de las 11 selecciones nacionales para elegir de mejor manera a los convocados. Bueno, y hablando de esos convocados, ya mencionabas que fue un día de medios muy largo y también como muy honesto porque contestaron muy abiertamente todo lo de Julián Quiñones diciendo que incluso ya le había dicho que no a Colombia, que sí lo iban a considerar para la selección mexicana. ¿Qué más se dijo de esto en corto y también en el entorno? Sí, que es un jugador que lo ha seguido Jaime Lozano desde hace muchos años. Dijo que incluso cuando él estaba como técnico de la categoría sub-20 de los Gallos Blancos del Querétaro, con la que salió campeón Jaime Lozano hace ya aproximadamente 7, 8 años, que en aquel entonces ya seguía el rendimiento de Julián Quiñones y que lo tenía visto siempre como un jugador a seguir. Aquí lo importante es que ya de primera mano, Duilio Davino, Jimmy Lozano confirman que Julián Quiñones ha decidido representar a México. Ya hay una negativa formal a la Federación Colombiana de Fútbol que convocó a este futbolista para la fecha FIFA de septiembre y la realidad es que es cuestión de tiempo obtener la carta de naturalización y el trámite de cambio de asociación en FIFA para que pueda ser elegible. Difícil que llegue para la convocatoria de la fecha FIFA de septiembre, porque esta se va a dar la próxima semana, así que podríamos irlo descartando, pero tarde o temprano va a representar a México y ojo con otros casos, ¿no? Ahí lo mencionaba, se van a reunir con Carlos Vela, saber si está en condiciones, sobre todo de deseo de representar a la selección mexicana para que pueda vestir otra vez la camiseta del tricolor y también otros futbolistas que en su momento quizá han dejado de ser llamados por cuestiones disciplinarias como los casos de Javier Hernández o Carlos Salcedo, por citar a un par. Bueno, ya estaremos al pendiente de todo lo que vaya sucediendo con eso. Ahora también, lo de Ibarcis niega que comenta que el objetivo para el Mundial del 2026 es llegar hasta dentro de los ocho mejores y para el 2030 llegar incluso hasta los cuatro mejores. ¿Qué tan realistas son estas metas para la selección mexicana y también cómo se tomaron en el entorno? Sí, Pau, a ver, vamos a decirlo. Si hoy hablamos del rendimiento actual de la selección mexicana, pues no es nada realista pensar en que ese proyecto pueda terminar entre los ocho mejores en unos cuartos de final en la Copa del Mundo dentro de tres años y mucho menos entre los cuatro mejores en una Copa del Mundo de aquí al 2030. Sí, otra vez, lo evaluamos basado en el rendimiento actual de la selección. Yo creo que todo este plan tampoco es nuevo. Yo he escuchado a presidentes de la Federación Mexicana de Fútbol anteriores como Justino Compeán o John de Luisa hablar de que México tiene que dar ese salto de calidad y al menos estar en unos cuartos de final en una Copa del Mundo a nivel de mayores. Aquí me parece que lo importante es que se revierta todo este mal proceso que ha tenido la selección mexicana en los últimos años y que concluya justamente con una buena actuación en una Copa del Mundo. Pero depende de muchos factores y por eso me parece que toda esta estructura de selecciones nacionales dar su lugar a la Sub-23, también a la Sub-20, a la Sub-17 y también a la Sub-15 es justo buscar esta formación, esta captación de talento desde los jóvenes. Incluso hay un proyecto hasta el sector amateur, es decir, niños de 5 a 12 años antes de entrar a fuerzas básicas para que realmente exista la materia prima, Pau. Porque no hay que olvidar que México no tiene eliminatoria mundialista, no va a poder competir ese nivel, así que hay pocos espacios donde van a competir contra las mejores selecciones y lo más importante es la materia prima para que realmente estas metas sean asequibles. Claro, un proyecto ya mucho más hecho, con mucho más bases. Ya vamos a ver entonces qué tanto va funcionando León, como siempre un gusto. ¡Gracias!